Bueno, no sé si han visto cómo es el mecanismo de correr por el agua, que da vuelta debajo del agua, pero pueden hacerlo gracias a esto, que es un pliegue entre los dedos. Este pliegue lo extiende cuando van corriendo, entonces como es como más palmado. Esto lo tienen todos los basiliscos, en Costa Rica hay tres especies. Eso es lo que le permite como tener más área de contacto con el agua, para así poder desplazarse. Entonces digamos, aunque sean chiquititos y se confundan con otros.